Una mañana importante donde estamos inaugurando una obra fundamental para el tránsito de los vecinos de todo el partido de la barría. Y digo tránsito de todo el partido de la barría porque por esta avenida circunvalación transita gente que viene de las localidades, transita gente que vive en esta zona de la ciudad, transita gente, como decía Luis, que se dirige a los parques industriales para venir al centro de exposiciones municipal. Realmente todos transitamos por acá y cuando venía para acá me acordaba que en el año, unos cuantos años atrás, año 95 aproximadamente, en este lugar se corrían picadas. En ese momento estaba, me da Julio se acuerda de las picadas que había en este lugar y estaba Aníbal Federico como director de tránsito y venía con su camioneta y salían todos volando. Y en ese momento cuando se corrían las picadas ya se esquivaban los pozos que estaban tapados con el rapivache. En ese momento, estoy hablando de hace muchos años, ya se hacía bacheo provisorio y no se hacía algo definitivo. Cuando me tocó asumir empezamos a analizar los distintos puntos de la ciudad, las distintas arterias de la ciudad que tenían este problema de tener mucho bache y que se hacía el rapivache y con la primera lluvia y el tránsito de los camiones ya iba desapareciendo de a poco. Entonces empezamos a trabajar primero en la repavimentación de Ituzaingó y hacer un hormigón como corresponde, que resista el tránsito pesado. Después fuimos por Alverdi y también hicimos la repavimentación de Alverdi. También hicimos repavimentación, pavimentación, perdón, de la avenida Pueyrredón que une La Rioja con esta circunvalación. Y próximamente ya estamos por iniciar la repavimentación de la avenida Avellaneda, acá nomás, desde Circunvalación hacia la ruta 51 en esta primera etapa con una bicisenda que va a estar separada del camino y que va a estar hecho con hormigón como corresponde para que el tránsito pesado pueda circular sin tener que poner un limitador de altura como hubo en algún momento. Y esto son soluciones definitivas, porque este hormigón que estamos inaugurando hoy que sale de una ley del PREIMBA, una ley del diálogo entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y la oposición es un pavimento que va a durar por lo menos 30, 40 años y no va a haber que hacer ese bacheo provisorio en cada uno de los lugares donde se vaya lastimando el pavimento. Así que decidimos trabajar en soluciones concretas, no en hacer parches provisorios y en pensar a futuro en soluciones concretas que excedan a mi gestión y que excedan a los próximos intendentes. Esto es trabajo, esto es importante para la ciudad, poder decidir hacer este tipo de obras que generan mano de obra, que generan empleo y que generan mejor transitabilidad y mayor seguridad en el tránsito. Así que a todos, gracias por acompañarnos, seguimos trabajando, seguimos proyectando, vamos a seguir buscando soluciones definitivas para los problemas que tiene el partido de la barría.